Música Yo le diría que me gusta hacer música porque yo cuando era chiquitito mis abuelos me regalaban, cuando iban de viaje, me regalaban todos los días cuando volvían, instrumentos musicales, músicos, me regalaron una batería un bombo y entonces un día me regalaron una guitarra criolla y después me regalaron otra eléctrica pero yo le dije que no me gustaba como sonaba entonces le dije que quería una de verdad y luego me dice, bueno, pero para eso va a tener que aprender porque no te voy a comprar una guitarra para que la tengas ahí de adorno a mí me gusta el rock nacional porque yo de chiquitito empecé a escuchar el rock cuando nací, ya tenía como 5 años y mi papá me empezó a mostrar la música rock nacional yo le diría Jijiji porque es la que más he escuchado en toda mi vida o sea, es la que más me gusta y yo siento que soy el centro de todo yo me siento muy importante porque siento que tengo la atención de todas las personas y a mí me parece que la música es importante para el mundo, para todas las personas porque, o sea, es algo muy bonito o sea, algunas canciones inclusive te hacen reflexionar de tus acciones y a mí me gusta y a mí me gusta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.